Bienvenidos de nuevo a Diazpey... A Diazpey Coño Segundo intento de esto, tío Que coraje me ha dado Que coraje me ha dado Momento... Vale, ya, estaba poniendo el cronómetro Vamos a ver cuánto... Tío, deja ya de chuparle Mata vez, me ha pagado el 15 Normal No creo que les guste No creo que les guste Tienen que Estarmos quietos ya Tanto chupar cabella Pero es aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? Míralo Aquí están Por acá hay chupar cabella Por acá hay chupar cabella Por acá No sé si escucharéis los golpes Porque no hay otro teclado No sé si escucharéis los golpes macho que asco joder estos bichos asquerosos los mantarrallas estos tío son los más por culeros que hay a ver si me dan algo si hay algo más no es verdad si por el momento recargamos recarga y sigamos sigamos tío cancioncita aquí la sensora ah bueno esta sensora no soy para esta canción solo me quejo de una cosa en este juego que a la sensora no tiene canciones solo de eso solo de eso necesita canciones tiene como grande la uniólogía la uniólogía se podía ir un poco nomás por culo que tengo que hacer que me voy a romper que me muero que me muero tío la bajada venga venga que me estás contando tío fuck bueno venga repetimos lo he tirado muy cerca la alejaré ahora más yo que sé otro aquí espete aquí había munición así que vamos a recogerla hay algo más así vamos a ver como se abre esto tío supongo que tengo que salir por ahí ah coño por aquí que me he señalado por ahí ah vale tío que poco me gusta tío qué pasa mira me abren cajas los cuerpos me abren las cajas pues lo he dicho decidme en los comentarios si queréis que os lea esto yo lo voy a leer lo voy a leer porque este vídeo lo estoy grabando seguido desde el anterior así que no sé si me habéis dicho algo o no bueno prueba de adoctrinamiento fase 1 resultados de Casey Milham deseo de aceptación social alto inseguridad baja ingenuidad baja tolerancia a la ambigüedad alta decepción cultural baja idealismo alto susceptibilidad al estado de trance baja confianza confianza en sí mismo alta deseo de sentido espiritual bajo consciencia que te callan las bocas vale visto me he hecho caso consciencia de la influencia del grupo individuo alta la probabilidad de que el sujeto permanezca afiliado a la iglesia tras un breve periodo de tiempo muy baja esperaríamos su salida del sistema tras la fase de requisitos del diezmo de la iniciativa deberíamos invitarle a llegar hasta donde quiera pero sin contar con obtener futuras ganancias de él deberíamos de que el juez hacerle a llegar 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 a llan ahora hay un hueco para el guardo yo que se que esta mal se me cambia esto abre esa abierta ya para abrirle a otro que necesito esto cada uno sabe la videojuego ah vale ahí arriba se supone esta es esa vale vale ya esta venga vale va esta la tengo que haber de culpa ahora que mierda tio me matan abre 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 bien pues ya lo se tiene que haberle dejado para ahora ya por lo menos es lo que tengo que hacer coño no sabia yo que hacer hay pero bueno ya vamos a hacerlo rápido y bueno voy a cortar este trozo lo que tarda en poner las cosas y ahora vuelvo bueno pues ya he terminado de de as a eso la puerta se esta abriendo y cerrando y ahora vamos a salir aquí y ahora el cristal no lo he roto no lo he visto ahí abro ahí se salen todos ahí que bien que guay soy lo he dejado cerrado ahora venga tío me da la puta puerta venga hombre tío tío que asco que asco venga no no se pasar puertas tío no se pasar puertas ahora venga tío venga tío que coño tengo que hacer que coño tengo que hacer corre 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 pero tío me va a trolear más puertas tío me va a trolear más puertas tío quinto puertas que me trolea venga ahora que coño si me estoy volviendo loco vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar capítulo 3 ya creo que ocurre 4 ante los leyes del anterior episodio que se me va a contar y no me voy a dar aquí guardar vale ya está pensaba como suena el uy uy ese pensaba que me iba a dar algo pero no ajá eh puede que hay otra cosa traje de seguridad diagrama es querido bueno traje de toad eso es para comprar los traje de a poner el Tío, si es que en un adaptas va a venir un otro algo, tío ¿Cuál es mi edad? ¿Has visto, tío? ¿Este quién es? Recuerda no lo avisa No, viajate, coño No, viajate para el abogado, tu puta madre ¡Qué puta paranoia! Coño ¡Qué paranoia, tío! ¡Qué paranoia, tío! No me lo esperaba Bueno, me lo olvidé así, llevaba esperándomelo tela de tiempo, pero... Siempre que pasa por ahí lo digo, en fin Ya Pero pues fusibles para desistir, va a bloquear ¿Qué fusibles? Ah, pero si está... Ah, ese dice ¿Verdad? Sí, ese dice Pero por aquí de todas maneras no hay Yo he dejado de pasar de por ahí Si me estás diciendo que es por aquí Yo tiro por aquí Y ya está Corre Yo, tío, corría por... Joder Ya estoy en tensión Ahora no sé por dónde viene Ah, vale Que hoy hay una separación Joder Pero de todas maneras ha sido en tensión ¿Qué? ¿What the king? Munición, munición No me gusta Que me den munición No tanta Tío Venga, tío Ahora estoy en tensión, tío Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Pues yo creo que lo voy a dejar aquí En el siguiente episodio Lo averiguamos A ver dónde está ese bicho O necromorfo, o como se llame El siguiente episodio lo averiguamos Bueno, like, favorito Suscribíos si queréis más Y hasta la próxima, adiós